¿Cuál fue el fin de semana? Tuvimos un problemita, digamos un problemita, hicimos unas cositas ahí en el chasis para la final que no nos cayó bien las primeras 3, 4 vueltas, pero ya agarramos un ritmo bueno, pero bueno, hubo un accidente muy grande en la sexta vuelta, donde se golpearon 6 autos fuertes, así que tomaron la decisión los comisarios deportivos de dar por terminada la final. Bueno, ahora imagino que de poco pensando también en la próxima competencia. Sí, ya estamos, ya este fin de semana no, el 23, 24, ya vamos a hacer la coronación ahí en San Jerónimo, porque en Esperanza tienen problemas con el circuito y no lo pueden hacer, así que vamos a ir a ver si podemos traernos victoria. Que obviamente sería un poco la frutilla del postre para cerrar un gran año. Sí, realmente, hoy estamos moviendo la tabla con mi viejo y decíamos cómo no fuimos las primeras dos fechas, hoy en día estaríamos peleando tranquilamente el campeonato, así que, pero bueno, estamos felices, estamos contentos porque tenemos un muy buen auto, así que vamos a tratar de cerrar lo mejor posible la última fecha. Bueno, Darío, por supuesto, como siempre, el espacio para agradecer a la gente que acompaña, que es una mano grande, sin duda, también, para poder terminar el año. No, seguramente, a todos los que me dan una mano, ellos saben quiénes son, después el tema del motorista, que es el Mauri, a Gualte Perozzi, a Bulita, a mi viejo, a mi vieja, a mi familia, a todos los que están al lado mío, que me apoyan, me dan una mano para poder seguir donde estamos.